Hola amigos, hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer esta bonita y preciosa bufanda o cuello triangular tejido con gancho. Es súper fácil de hacer, lo pueden tejer con el estambre que ustedes quieran. En esta ocasión yo voy a utilizar un estambre del número 6. Este estambre se recomienda tejer con un gancho de 9 milímetros, pero yo voy a utilizar un gancho de 10 milímetros. Voy a empezar haciendo un anillo, un círculo mágico de esta forma. Si no saben cómo hacerlo, en mi canal tengo un video donde les muestro con más detalle cómo hacerlo. Voy a empezar haciendo 3 cadenas. Y dentro del círculo voy a hacer 3 puntos altos. 1 2 3 Voy a hacer 2 cadenas de separación. Y dentro del círculo todavía voy a hacer 3 puntos. 1 1 4 Voy a jalar el hilo, este más pequeño, hasta cerrar el anillo mágico. Y aquí está la primera vuelta. Voy a empezar la segunda vuelta haciendo 3 cadenas 1, 2, 3 Doy vuelta al tejido Aquí donde está el espacio de la cadenita que hice voy a hacer 3 puntos 1, 2, 3 Una cadena me voy a pasar al espacio este que viene siendo la mitad del triángulo Ahí voy a hacer 3 puntos altos 1, 2, 3 2 cadenas de separación, mismo lugar 3 puntos Esta bufanda la vamos a tejer con puntos altos nada más Aquí están los 3 puntos Una cadena de separación Me voy a pasar acá a la orilla donde está este espacio Voy a hacer 3 puntos 1, 2, 3 Una cadena de separación Mismo lugar, un punto más Aquí está la segunda vuelta Y así nos va quedando Al principio hicimos 3 cadenas 2 que forman el punto y una que sirve de separación Más 3 puntos en este espacio Después una cadena 3 puntos 2 cadenas Mismo lugar 3 puntos 1 cadena Pasamos al último espacio 3 puntos 1, 2, 1 cadena 1 cadena de separación Y un punto en el mismo lugar Es todo lo que vamos a ir haciendo Vamos a ir repitiendo lo mismo una y otra vez Aquí les muestro una vez más Siempre vamos a empezar con 3 cadenas 2 que forman un punto y una que sirve de separación Volteamos el tejido Y luego luego enseguidita en el primer espacio Vamos a hacer 3 puntos 1, 2, 3 Una cadena de separación Pasamos al siguiente espacio Donde está la cadenita de separación Ahí hacemos 3 puntos 1, 2, 3 Una cadena Pasamos aquí a la mitad del triángulo Siempre va a ir igual también Vamos a hacer 3 puntos 2 cadenas de separación 2 cadenas de separación Mismo lugar 3 puntos Aquí están los 3 puntos Y exactamente igual Como hicimos este lado Vamos a hacer en el otro lado Una cadena Pasamos al espacio siguiente 3 puntos 2, 1, 2, 3 Una cadena Pasamos al último espacio Hacemos 3 puntos 2, 1, 2, 3 Una cadena de separación Mismo lugar Un punto más Y aquí está la tercera vuelta Ya terminada Vamos a hacer una vuelta Vamos a hacer una vuelta más juntos Aquí les muestro Empezamos con 3 cadenas 2 que forman un punto Y una cadena que sirve de separación Volteamos el tejido Pasamos al siguiente espacio 3 puntos 1, 2, 3 Una cadena Pasamos al siguiente espacio 3 puntos 1, 2, 3 1, 2, 3 Una cadena Pasamos al siguiente espacio 3 puntos 1 cadena Aquí ya llegamos a la mitad del triángulo Hacemos 3 puntos 2, 2, 3, 2 2 cadenas de separación Mismo lugar 3 puntos más Aquí está exactamente como se hace de un lado Se va a hacer del otro 1, 2, 3, 2, 3 Una cadena Pasamos al espacio siguiente 3 puntos 1 cadena Pasamos al espacio siguiente 3 puntos 1, 2, 3 Una cadena Pasamos al último espacio 1, 2, 3 Una cadena Mismo lugar 1 punto Y bueno A partir de aquí Vamos a continuar tejiendo A la vuelta y vuelta Como pueden darse cuenta En cada vuelta El tejido va aumentando El triángulo se va haciendo más grande Así que voy a continuar tejiendo De la misma forma Yo necesito hacer para este triángulo 9 vueltas Así que voy a continuar Cuando tenga las 9 vueltas Regreso con ustedes Aquí estoy terminando ya La vuelta número 9 Hago los 3 puntos Una cadena Mismo lugar Un punto Y con 9 vueltas Que yo le hice Mide 40 centímetros De largo Y 70 centímetros De ancho Utilice 300 gramos Con todo y flecos Y aquí En esta parte Es donde vamos a ir Haciendo el cuello Vamos a tomar Ambos extremos Los vamos a juntar De esta forma Y aquí por todo alrededor Vamos a ir Haciendo el cuello Entonces Aquí les muestro Tengo aquí Ambos extremos Y voy a hacer Lo siguiente Voy a introducir El gancho Aquí en este espacio Del otro extremo Y voy a jalar El hilo hasta afuera Haciendo un punto deslizado Enseguida Voy a hacer 3 cadenas Acomodo el tejido Voy a hacer Un punto alto Aquí En el mismo lugar Donde hice Las 3 cadenas De aquí Me voy a pasar Al espacio siguiente Voy a hacer 2 puntos altos Me paso Me paso Al siguiente espacio Hago 2 puntos 2 puntos En el que sigue En el espacio Que sigue Y en cada espacio Voy a ir haciendo 2 puntos Hasta llegar A donde empecé La vuelta Y aquí estoy Terminando la vuelta 2 puntos 2 puntos Voy a cerrar Con un punto deslizado Aquí En el espacio Introduzco el gancho Y hago un punto deslizado Voy a empezar La segunda vuelta Hago 3 cadenas En esta vuelta Voy a trabajar Con puntos Altos En relieve De la siguiente forma Voy a introducir El gancho Por un ladito Del punto Por abajo Y después Hago el punto alto Ahora voy a hacer Un punto alto En relieve Pero por atrás Introduzco el gancho Por abajo Por encima Del punto Jalo hilo Y termino De hacer El punto alto Va a ser Un punto alto En relieve Por enfrente Y un punto alto En relieve Por atrás Voy a continuar De la misma forma Por toda la vuelta Y aquí estoy Terminando la vuelta Cierro con punto Deslizado Voy a empezar Con 3 cadenas La siguiente vuelta Y en esta vuelta Vamos a hacer Los puntos altos En relieve Que están por enfrente Los vamos a hacer Igual Por enfrente Los que están Por detrás Por detrás Así que hago El punto alto En relieve Por enfrente El siguiente Está por detrás Lo hacemos Por detrás Y así Sucesivamente Vamos a repetir Lo mismo Hasta terminar La vuelta Vamos a repetir Aquí estoy terminando la vuelta, hago el último punto, cierro con punto deslizado, una cadenita, y aquí voy a cortar el hilo y con una aguja para estambre o aguja lanera voy a esconder el hilo a través del tejido para que no se vea y a la vez el tejido queda seguro y no se desbarata. Y bueno yo el cuello lo hice con tres vueltas, con estas vueltas me parecieron ya suficientes, pero si ustedes lo quieren hacer más ancho pueden hacerle todavía dos o tres vueltas más como ustedes gusten, o al contrario le pueden hacer una vuelta menos si lo quieren más angostito. Al final yo decidí ponerle unos flecos pero sin ellos también se ve muy bonito, si deciden ponérselos y no saben cómo hacerlos los invito a visitar mi canal, ahí tengo el video de cómo hacerlos y cómo ponérselos al tejido o si no háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto les doy el enlace para que vean el video directamente. Espero que este proyecto les haya gustado, les mando muchos saludos y los espero en el próximo.